Hola amigos, vamos a abrir un paquete que me ha llegado Dentro vemos que no hay nada más Y este es un micrófono que lo vamos a ver en otro vídeo Voy a dejarlo aquí en costado Y en esta ocasión vamos a realizar la revisión y la prueba de este grabador de voz Voy a darle la vuelta a la caja para que vean las características técnicas Pausan el vídeo ya que no quiero leer o repetir lo que te ha escrito Y hecho esto, vamos a proceder a abrirlo Tiene una memoria interna como pueden ver de 16 gigas Lo abrimos A ver si sale muy fácilmente Pues no sale muy fácilmente A ver, ahora Y aquí lo tenemos Vamos a acercar un poco más la cámara Vamos a ver lo que nos trae Ponemos a un costado Vamos a ver qué más nos trae Vemos el manual En varios idiomas, incluido el castellano Como pueden ver En colores y todo Vamos a ver rápidamente el manual Pausan el vídeo si lo quieren leer con mayor detenimiento Ya que no quiero alargar Leyendo lo que está escrito Obviamente lo pueden hacer ustedes Pausan el vídeo Vamos al siguiente Muchas veces Uno quiere tener una información más detallada Para comprar un artículo Y lo pueden realizar Leyendo este manual A todo color Y aquí termina Hecho esto Igual Ponemos a un costado Vemos aquí El audífono O el auricular Igual Ponemos a un lateral Y aquí vemos Un adaptador Un micro USB Perdón Micro USB Tipo C Y este es USB normal De toda la vida Vemos que ya no tenemos nada más Procedemos a retirarlo Y vamos a abrir Este grabador Vemos aquí El grabador De voz Vemos la capacidad Interna Encendido y apagado Grabación y guardado Aquí tiene una entrada Para micro SD Me parece Creo que El micro SD Creo que es de hasta 32 GB Pero Creo que en el manual Vendrá detallado Vamos a Quitar el tapón Del USB Que sirve para Descargar El archivo grabado Me gustó El clip Que tiene la parte posterior Bueno esto tiene posición Por lo que vemos Ahí Ya que esto lo puedes poner Enganchado en el cuello En la camisa O cualquier parte Y puedes empezar La grabación Como lo pueden ver Hecho todo esto Vamos a probarlo Con mayor detalle Este es La voz que tengo Con el micrófono Y luego vamos a ver El archivo De voz grabado Con este grabador De audio Vamos a ver Las diferentes configuraciones Y el uso De este micrófono Para esto Encendemos Mediante este Selector En la posición de ON Nos da la bienvenida Nos comenta Que no tenemos Ningún archivo grabado Y estando El selector en ON Lo podemos apagar Mantenemos presionado El botón central Y nos dice Adiós Lo que pasa Que si lo apagamos Así Estando el botón Encendido Queda en modo Suspensión Y va consumiendo La batería Lo correcto Es apagarlo Siempre de aquí De este selector Tal cual Lo estoy realizando Vamos a encenderlo Otra vez Y estando aquí Por ejemplo Después de pasar un tiempo Se apaga Si queremos Encenderlo Simplemente Mantenemos presionado El botón central Hasta que nos dé El mensaje de bienvenida Estando aquí Por ejemplo Podemos navegar Por las diferentes opciones Mediante Estos botones Selección Música Grabaciones Radio Y otras Volvemos a la configuración La radio Funciona Con los auriculares Que nos ha venido Los auriculares Se ve que no es De buena calidad Pero tampoco Para el precio Que tienen No vamos a ser exigentes Pueden cambiarlo Por cualquier Auricular De mejor calidad Que tengan Vamos a volver Otra vez A la configuración Y estando aquí Vamos a Meternos dentro Para esto Presionamos el botón central Y con estos botones Navegamos por las diferentes Opciones que tiene Vamos a cambiar De idioma Para que nos sea Más fácil Presionamos el botón central Y buscamos el castellano Castellano Y el botón central Como si fuese el enter Y ya lo tenemos en castellano Vamos a subir fecha y hora Por ejemplo Ajuste de hora El botón central Y con estos Cambiaremos el valor En este caso De la hora 14 o 13 Botón central Y salimos Si queremos pasar De la hora al minuto Es darle a la M Como lo pueden estar viendo Vamos a salir Con esto Con esto también Atrás Vamos a bajar Por ejemplo Ajuste de fecha Y aquí De la misma manera Cambiamos con esto Y con esto Saltamos Al mes Y si lo presionamos Otra vez Obviamente Al día Para salir El enter O este también Igual Con esto también Hubiésemos salido Vamos atrás El idioma Pues ya lo cambiamos Al castellano Esta es la clave Les recomiendo Que no lo pongan A veces uno se olvida Pero Si quieren ponerlo Pues obviamente Presionan La tecla central Yo lo tengo apagado Y así lo voy a dejar El siguiente Es A ver Información Espacio del dispositivo Interno Y si tuviésemos Una memoria externa Que es Por este orificio Micro SD Pues obviamente Nos da La memoria Que tuviésemos En ese momento Aquí por ejemplo Tenemos 15,7 Memoria externa No tenemos Y nos dice Tarjeta SD Extraída Vamos atrás Siguiente Formatear dispositivo Yo no tengo Nada grabado Si queremos Formatear Nos pregunta Si se eliminarán Todos los datos Por ejemplo Le voy a dar Que si Porque no tengo Nada grabado Y ahora mismo Está formateando Nos dice Que esperemos Y ya Está formateado Vamos al siguiente Ajuste de fábrica Para volver A la configuración De fábrica Nosotros le decimos Que no Ya que Nos va a cambiar También obviamente El idioma Que viene por defecto Que es el inglés Vamos al siguiente Y ya regresamos Entonces aquí Ya tenemos configurado Los parámetros De Esta grabadora De voz Vamos Al siguiente Que nos interesa Que es de las grabaciones Presionamos El botón central En la biblioteca No va a tener nada Obviamente Porque no hemos grabado Nada Bajamos Botón central Y aquí tenemos Algunas configuraciones Más A ver Vamos a ver Que nos pone Grabación Formato W A V A V Grabación Y el otro Es mp3 Yo lo voy a configurar En mp3 Botón central Y vamos a ver Si se ha quedado En mp3 Y en mp3 Atrás Y bajamos Ajuste de los bits Mientras más bits Más calidad Del audio Está en 32 Por defecto Yo lo voy a dejar Al máximo Que es de 128 Hubría sido Mejor Si hubiese tenido Por lo menos De 192 Kilobits O 256 Pero bueno En este caso El máximo Es de 128 Y lo voy a dejar Ahí Se ha quedado Vamos a verlo Y vean Que se ha quedado En 128 Lo he seleccionado El siguiente Sensibilidad De la grabación Si lo ponen Bajo Obviamente Va a grabar Con menor volumen Medio Es medio Y si lo ponen Alto Va a grabar A mayor volumen Pero también Va a captar La voz O ruido Que haya de fondo Yo lo voy a dejar En medio Enter Y ahí Se queda en el medio Vamos al siguiente Esta es la activación De grabación Por voz Le damos enter Y yo lo voy a tener apagado Porque no quiero Que se active Por voz Yo quiero que la grabación Sea continua Si está apagado La grabación Va a ser continua Si yo lo dejo En on La grabación Va a ser por voz Cada vez que Detecte Una voz Se va a activar La grabación Yo lo voy a dejar apagado El siguiente Es el nivel De la grabación Por voz Mejor dicho Si hay un ruido Se va a activar La grabación Mientras menor Sea el grado Mayor sensibilidad Tiene Por ejemplo Si están en una habitación Si se oye un ruido De la calle Si está en el modo 1 Se va a activar Pero si yo quiero Que solamente Se escuche Lo que hay en la habitación Lo voy a dejar En el 5 Y así Cuando empiece a grabar Se grabará Cuando escuche Una voz en la habitación Y no el ruido externo Esto lo voy a desactivar Simplemente Lo voy a dejar en 3 Como estaba El siguiente Grabación automática Esto es para Que el dispositivo Empiece a grabar Por ejemplo Estando en un lugar Automáticamente Aquí está mal traducido Sería activado Desactivado Ahora mismo Está desactivado Si lo queremos Activar Obviamente ahí Lo voy a dejar Desactivado El siguiente El tiempo De Y empiezo Pone ahí Obviamente A qué hora Yo quiero Que empiece a grabar El dispositivo Por ejemplo Si quisiera De 1 a 3 De la tarde Aquí lo configuraría Como hemos hecho Con la hora No voy a repetir eso Que lo hemos realizado Al principio Vamos al siguiente Y hora de término Por ejemplo Lo he configurado Anteriormente Para que empiece La 1 Aquí podría configurar Lo que termine A las 3 de la tarde Que serían las 15 horas Y al siguiente Y al siguiente Esto es para Configurar Si lo queremos Solo una vez Mejor dicho Un día O si lo queremos Cada día Hasta que la memoria Se llene Si anteriormente Las horas Por ejemplo De 1 a 3 de la tarde Lo he configurado Aquí me dice Oye Lo quieres Solo una vez Que te grabe O quieres que grabe Todos los días Hasta que la memoria Se llene Yo lo voy a dejar Por ejemplo En esto Una vez Nada más Y aquí me pone Que día quiere Que empiece También Año Mes Día Y todo esto Obviamente Siempre y cuando Esto está activado Si esto No está activado Todas las configuraciones Del tiempo De empiezo De término Y de El ciclo Que si es diario O solo una vez No va a grabar Para esto Tiene que estar activado Esto de aquí Yo ahora mismo Lo tengo desactivado Bueno Hecho todo esto Yo creo que hemos Visto todas las configuraciones De este micrófono Aquí la radio Ya hemos visto Que tiene que tener El auricular puesto La configuración De los parámetros internos La música No tenemos nada Y volvemos otra vez Yo creo que Que ha quedado Todo claro Lo único Que nos falta Probar es el audio El del micrófono Entonces vamos a realizar La prueba Y van a escuchar El audio Que están escuchando Ahora mismo Es el audio Que realizo Mediante El auricular Y el micrófono Y el micrófono Que viene de serie Con el móvil O celular Que es este Que están viendo Y para empezar a grabar Lo que tienen que realizar Es mover este selector En la posición de grabación Cuando hayan terminado De grabar Antes de apagarlo Antes de mover Este selector De on a off Tienen que guardar Aquí lo pone Si hacen este movimiento A guardar Ese archivo Que se ha grabado Lo va a guardar Ya que de otra manera No va a guardar El audio Mucha atención Con esto Vamos a repetir Porque esto es importante Por ejemplo Vamos a hacerlo de cero Yo tengo apagado El dispositivo Quiero empezar a grabar Esto lo tengo que encender Nos da el mensaje De bienvenida Ahora mismo No estaría grabando Porque está en guardado Para empezar a grabar En el modo grabación O rec que pone Y ahora mismo Está grabando Como nos pone ahí Está grabando Y esto se mantiene Encendido Ahora voy a Mover este selector En el modo guardado Y vean la pantalla Guardando Y ahora Ya tengo Ese archivo guardado Esa es la forma correcta De guardarlo Mucha atención con esto Porque si lo hacen De otra forma Puede ser que el audio No puede ser No, es que el audio Lo van a perder Importantísimo Antes de apagarlo Después de haber realizado Una grabación Mover este selector En el modo guardado Si no No va a guardar Y van a perder el audio Y ahora se preguntarán En qué parte está el micrófono El micrófono Está aquí mismo En la entrada De salida De audio Para los auriculares Pero a la vez También es La entrada Del micrófono Que está en la parte interna Obviamente no se ve Ahora vamos a escuchar Cómo se oye El micrófono Interno De este micrófono Portátil A batería Este es el micrófono Portátil De la batería Que hemos comprado Y que estamos probando Probando 3, 2, 1 Probando 1, 2, 3 Ahora voy a alejar Lo tengo ahora mismo A 10 centímetros De mi boca Y lo voy a poner Por el lado de mi cuello Como normalmente Se ponen estos micrófonos De corbata A ese lado Y voy a hablar Con mi voz O mi cara Mirando al frente Y el micrófono A la altura de mi cuello Probando 1, 2, 3 Probando 3, 2, 1 Recuerden que la configuración Le hemos dejado De la sensibilidad Le hemos dejado En la mitad Pero si quieren más alto Obviamente lo pueden poner alto Lo único Porque van a escuchar El ruido también Del fondo Y si lo ponen bajo Van a escuchar más bajo Y van a escuchar más su voz Pero el ruido Del fondo No se va a oír Por ejemplo Aquí mismo Están haciendo ruido En el Piso de arriba O departamento Y oyen Un taladro Voy a cortar Y este es el audio Del dispositivo Ahora estoy grabando La sensibilidad Al nivel máximo Para que escuchen La diferencia Con la sensibilidad media Que era la grabación anterior Voy a cortar Esta grabación Y ahora vamos a poner La sensibilidad Al mínimo Y recuerden que tengo Este micrófono USB portátil En mi cuello Corto La grabación de audio Ahora tengo La sensibilidad Al nivel bajo Con esto Ya pueden tener Una idea De la diferente Sensibilidad que tiene Se supone Que aquí Tiene que grabar El audio más bajo Igualmente Tengo El micrófono Puesto En el cuello Probando 3-2-1 Probando 3-2-1 Ahora voy a apagar Recuerden que Este es la sensibilidad Bajo Recuerden apagar Moviendo el selector En guardado Y aquí tenemos El audio Grabado Para realizar La carga Del dispositivo Lo mejor Es que esté En la posición De apagado Como lo tenemos Ahora Y lo podemos realizar Por esta misma Conexión USB Que nos sirve Para descargar El archivo grabado En este caso El audio O también Para realizar La carga Del mismo dispositivo Como lo pueden ver Ahí nos aparece El símbolo De batería Cargándose Si no tenemos Una conexión USB estándar También lo podemos Realizar Por medio De este adaptador Que nos viene Simplemente Lo conectamos Como pueden estar viendo Y conectamos A cualquier Toma De micro USB Tipo C Como lo pueden ver Vamos a retirarlo Y Esta es La forma De cargar La batería Interna Y también De descargar El archivo Aquí también Podrían descargar El archivo Por medio De este adaptador Tipo C Para terminar Tiene este adaptador Y con esto Lo podemos conectar A un dispositivo Móvil O celular Como quieran llamarle Y yo creo que aquí Tampoco hay mucho Más que contar Bueno amigos Espero que este Pequeño tutorial Te haya sido útil Si es así No olvides De suscribirte Darle manito arriba Activar Activar la campanita Compártelo En tus redes sociales Y conmigo será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!